Mi nombre es Miguel Bolio y vamos con las portadas de hoy miércoles 27 de junio del 2018. El financiero nos dice, AMLO crece 4 puntos y le saca ventaja de 30 a Mid y Anaya. El 54% del electorado mexicano votaría por el candidato de Morena, mientras que PRI y PAN pelean por el segundo lugar en la carrera rumbo al primero de julio, de acuerdo con la última encuesta del financiero. Se extienden los delitos masivos en México. Los delitos socializados o masivos se están extendiendo en México a medida que comunidades vacían trenes de carga o roban combustible en helioductos. Vamos a conjurar diablos y a domesticar tigres, Mid. José Antonio Mid, candidato presidencial de la coalición Todos por México, indicó que va a ganar, pues las expresiones hechas por sus adversarios reflejan el miedo a perder la elección. Y con información del Excelsior, evaden justicia con cambio de nombre de delincuentes en la Ciudad de México. Reincidentes aprovechan huecos en el sistema penal acusatorio al alterar el orden de sus apellidos y dificultar que autoridades los liguen con otros delitos. Menor desempleo desde el 2006. Inegi. Durante mayo, la desocupación laboral en el país alcanzó su nivel más bajo en los últimos 12 años, dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía Inegi. Da Inegi ultimátum a cuatro empresas que hacen llamadas contra AMLO. El instituto dio un plazo de tres horas a partir de la notificación para que esas firmas dejen de hacer esas marcaciones. Estas aseguran que no fueron contratadas por ningún partido. Y para finalizar, la jornada nos trae hoy en su portada. Un triunfo de AMLO no sacudirá los mercados ni al peso, Banco de México. Ni los mercados ni el peso deberían ser sacudidos si el candidato izquierdista a la presidencia de México gana en las elecciones del domingo, como predice la mayoría de sondeos, ya que los participantes han incorporado ese escenario, aseveró Jaime Cortina, director general de operaciones y sistemas de pagos del Banco de México. Grupo Riobó presentó denuncias contra el abanderado del PAN. Grupo Riobó presentó el pasado lunes una demanda por daño moral contra el candidato presidencial de la coalición por México al frente Ricardo Anaya Cortés ante el Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México por aseveraciones falsas en su contra. Ordena el INE detener llamadas contra AMLO por violar la legislación que prohíbe a las empresas realizar propaganda electoral. La Comisión de Reyes del Instituto Nacional Electoral ordenó a cinco compañías suspender en un plazo de tres horas a partir de la notificación. Las llamadas telefónicas contra Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia en las que se simula hacer encuestas de opinión.